Si ando por los míos en la MG Si ven algo brillando por ahí va a caer Pasando por la calle donde la sudé Pero se siente macabón porque ya con él No tenía pa' volar y ahora volamos en Jet Free Pero ¿por qué no valía? La cambié por Valentí Tienen que hablar de mí pa' mantenerse trendy Y yo lo recupero a Flex Team Oh, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Estos pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Bendiciones bastante Llegamos a la disco, no tratan como gangsters Una nena buena con piquete maleante Trabajo duro, no quiero la vida delante Estoy haciendo dinero encerrado en la cabina Sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía Que no eche un arroz de vida, Carolina Estoy donde quería Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Estoy pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Y aquí estoy viviendo Y aquí estoy viviendo Y aquí estoy viviendo